Es el departamento de Huánuco Con su provincia Pachitiga Y su distrito Humari Ya está aquí, ya llegó Bella, Bella Liz Hola, 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 hola A todos, todos, todos en Perú Mis amigos, encantos del Perú Leslie Cabello Arriba, arriba Vamos a bailar al bazar Y los ángeles de América Chicos, con la claridad musical Con esta privicia Eso Yo poco a poquito y aquí estoy Un borracho de mi mujer Que olvidaré de tu nombre y de ti Porque no tuviste nada más ¿Tú lo dices? Hola Que cuando nos conocimos Jura que quiere llamar Sin embargo no fue alguien Todo era un cual más promete ¡Toma! ¡Toma! Cuando nos conocimos Jura que quiere llamar Sin embargo no fue alguien Todo era un cual más promete ¡Ahí! Todo 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 eran falsas promesas Tus besos Tus caricias Todo era falso Dile la verdad Sea sincera, bella Que te escucha en Perú El mundo entero Poco a poquito y aquí estoy Borrando de mi mente Me olvidaré de tu nombre y de ti Porque no tuviste nada más ¡Hola! Poco a poquito y aquí estoy Borrando de mi mente Me olvidaré de tu nombre y de ti Porque no tuviste nada más Y cuando nos conocimos Jura que quiere llamar Sin embargo no fue así Todo era un cual más promete ¡Vaya cosa! Cuando nos conocimos Jura que quiere llamar Sin embargo no fue así Todo era un cual más promete ¡Ajá! Te entregué todo mi amor Pensando que tú me amabas ¿Qué cosa más querías de mí? Sin cariño, amor, yo te... ¡Sigue, sigue! Te entregué todo mi amor Pensando que tú me amabas ¿Qué cosa más querías de mí? Sin cariño, amor, yo te... ¡Sigue, sigue! ¡Vamos ahí! Y para encantos del Perú ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Les cabello! Por tu 19 aniversario ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Eso sí! 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 ¡Suscríbete al canal!